¿Por qué China ha añadido un planeador hipersónico a su nueva arma nuclear orbital? Hay una buena razón por la que China ha añadido un planeador hipersónico a su nueva arma nuclear orbital. La precisión. Cuando los periodistas del Financial Times, Demetri Sebastopoulos y Katrin Haill dieron la noticia este fin de semana de que China había probado un nuevo tipo de arma nuclear potencial, muchos expertos reaccionaron con preocupación o incluso con pánico. Algunos compararon la prueba de agosto del posible planeador hipersónico acompañado de un sistema de bombardeo orbital fraccionado, o FOPS con el lanzamiento ruso del Sputnik en 1957, el primer satélite del mundo. Otros lo compararon con los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, que aparentemente alteraron de forma permanente la sensación de seguridad nacional de Estados Unidos. Al menos un experto en misiles reaccionó con ambivalencia. Y esa ambivalencia plantea importantes cuestiones sobre la utilidad del sistema chino. Informa el analista David Eicks. James Acton, codirector del programa de seguridad nuclear de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional en Washington, se preguntó por qué China se molestaría en construir un glider FOPS, o GFOPS. Si China está construyendo GFOPS, ¿importa? Tweeteo Acton. Como alguien que vive dentro del radio de explosión de 5P, S, I, de una gran detonación nuclear sobre el Pentágono, digo que no. Me es indiferente si la ojiva que me fríe la lleva un misil balístico intercontinental o un sistema GFOPS, o, para el caso, un planeador, un torpedo de propulsión nuclear, un misil de crucero. El GFOPS, como su nombre indica, es un planeador maniobrable muy rápido al menos a Mach 5 que se lanza al espacio sobre un cohete convencional. El GFOPS entra en una órbita breve pero estable antes de desorbitarse tras una fracción de viaje alrededor de la Tierra y deslizarse hasta su objetivo. Mientras que un misil balístico intercontinental tradicional escapa brevemente de la atmósfera, mientras se arquea previsiblemente hacia su objetivo por encima del polo norte, en el caso de un misil balístico intercontinental soviético o chino que se dirija a Estados Unidos, un GFOPS podría permanecer en órbita el tiempo suficiente para que, dependiendo de su trayectoria, pudiera dirigirse hacia un objetivo desde cualquiera de las distintas direcciones. Como muchos de los radares estratégicos más potentes son fijos y, por tanto, apuntan en una sola dirección, un FOPS tiene un gran potencial para un ataque atómico furtivo. Cuanto menos advierta un país de la llegada de un ataque nuclear, menos probable será que funcionen sus defensas antimisiles. China hizo esto y está haciendo un montón de otras cosas, porque quiere tener una capacidad segura de segundo ataque, dijo Jeffrey Lewis, un experto en control de armas del Instituto Middlebury de Estudios Internacionales en California. Cuando miran nuestra modernización nuclear y nuestras defensas antimisiles, añadió Lewis, han decidido que necesitan aumentar el número de armas nucleares que tienen y mirar hacia el polo sur. En la jerga nuclear, la capacidad de segundo ataque son las armas nucleares que un país lanzaría después de un ataque atómico inicial del enemigo. Poseer una capacidad de segundo ataque es fundamental para la disuasión mutua. No es tan difícil entender por qué el Partido Comunista Chino está preocupado por su capacidad de segundo ataque y, por lo tanto, podría querer una nueva bomba nuclear orbital más resistente. Desde 2002, el ejército estadounidense ha gastado cientos de miles de millones de dólares en el desarrollo de misiles antimisiles terrestres y marítimos cada vez más sisticados. Los últimos sistemas de defensa antimisiles podrían incluso ser capaces de derribar misiles balístico intercontinentales más bajos y lentos. Dicho esto, no harían falta muchos misiles balísticos intercontinentales o GFOPS para abrumar por completo al pequeño puñado de interceptores de misiles estadounidenses que tienen alguna posibilidad de acertar con un misil intercontinental entrante o un planeador. Estados Unidos despliega sus defensas antimisiles en Alaska, California y Europa del Este para derrotar los ataques atómicos a pequeña escala de Corea del Norte e Irán. Estas defensas son inadecuadas para detener un bombardeo nuclear a gran escala que incluya muchos cientos de armas nucleares chinas o, peor aún, miles de rusas. Estados Unidos ya es ineludiblemente vulnerable a los misiles balísticos intercontinentales chinos, tuiteó Acton. Pero los funcionarios de Pekín, como los de las capitales de todas las grandes potencias nucleares, son conservadores por naturaleza. Por regla general, no corren riesgos que puedan hacer a sus países más vulnerables a un ataque nuclear. Creo que, al igual que todos los estados con armas nucleares, evalúan la capacidad de supervivencia de las fuerzas con pesimismo y se protegen, dijo Acton sobre China. Desde ese punto de vista, un FOPS tiene cierto sentido. Sí, freiría a los residentes de Washington, no más fatalmente que un Irm. Pero un FOPS posee una mayor flexibilidad que un misil balístico intercontinental y podría resultar más difícil de interceptar para las rudimentarias defensas de misiles estadounidenses. No es por nada que los soviéticos desplegaron brevemente un puñado de FOPS, sin el planeador, en la década de 1970. Pero vale la pena preguntarse por qué los chinos añadieron un planeador a sus FOPS, cuando podrían haber copiado simplemente el enfoque soviético más sencillo y diseñar el sistema orbital fraccionado para dejar caer un vehículo de reentrada no planeador directamente sobre su objetivo. Lewis tiene una teoría. El problema es la precisión, dijo. Tanto si se utiliza un planeador como un vehículo de reentrada, el acto de realizar ese quemado para salir de la órbita genera mucha incertidumbre. El FOPS soviético ciertamente no era un arma de precisión, escribió en 2005 Baxton Eysel, Icial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y asesor de defensa aérea de las autoridades federales de aviación. El FOPS soviético solo tenía una precisión de unos 5 kilómetros. Por lo tanto, el FOPS no se utilizaría para destruir silos de misiles balísticos intercontinentales reforzados u otros lugares protegidos que requieran un impacto directo. Añadir un planeador maniobrable a un FOPS es una forma de mejorar la precisión, dijo Lewis. Para ser justos, hay otra manera, señaló Acton. Añadir un buscador a un vehículo de reentrada, en cambio. No se necesita un planeador para la precisión. Del mismo modo, no se necesita un FOPS para desplegar un planeador hipersónico. Varias grandes potencias, entre ellas China, están desarrollando vehículos planeadores hipersónicos que no se impulsan hasta la órbita. Al tratar de entender la motivación del Partido Comunista Chino para desarrollar un aparente GFOPS, Acton admitió que un planeador hipersónico sin un FOPS que lo impulse a la órbita podría carecer del alcance necesario para golpear a Estados Unidos desde China. Construir un planeador con suficiente alcance es muy difícil, sobre todo por la necesidad de gestionar la enorme cantidad de calor que se genera en un vuelo tan largo, tuiteó Acton. En cambio, como el GFOPS está en el espacio durante gran parte de su trayectoria, la gestión térmica se hace significativamente más fácil, añadió. Así que quizás China está desarrollando el GFOPS si es que lo está haciendo porque todavía no puede construir un planeador con suficiente alcance para llegar a Estados Unidos por el sur. Al parecer, Pekín quiere un FOPS como forma de frustrar las defensas antimisiles de Estados Unidos y protegerse contra cualquier erosión de la capacidad de segundo ataque de China. Los diseñadores quizás añadieron un planeador al sistema orbital básico para mitigar la mayor debilidad del sistema, y porque un planeador solo, que no pasa mucho tiempo en órbita, no funcionaría. Dicho esto, parece que el GFOPS chino aún necesita ser perfeccionado. Por una u otra razón, el planeador que China probó en agosto no alcanzó su objetivo por más de 20 millas. Así que, aunque un planeador podría ser más preciso que un vehículo de reentrada, no está garantizado que lo sea. Si lo que China quiere es un GFOPS realmente eficaz, es de esperar que se realicen más pruebas, centradas en la precisión del planeador. Bienvenidos a Poderío Armadas, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y top 5 Poderío Armadas, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.